Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio, ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando, lo intenta Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando, lo intenta Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Pero es obvio que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando, lo intenta Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando, lo intenta Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Malo, 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 baby, baby One is a game Me lo hech, hech Me lo hech, hech I love you, baby El baby de los babies Malo, my baby Mua Será latina o de Canadá Será borípa o de Panamá Venezolana ya no me importa Pero a Colombia conmigo se va Y juro que esta noche te sirve en la memoria Y mi cama está su amanecer junto a ti Sí, amor Ese pelo lacio Y esa dormecito de lluvia Te juro que esta noche te sirve en la memoria Y mi cama está su amanecer junto a ti Amanecer junto a ti, baby Me estoy calentando Si la estoy provocando Si la estoy provocando pa' que suba Suba Oh, DJ no bajes la nota, que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa, porque así que salen todas las peligrosas Oh, DJ no bajes la nota, que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa, porque así que salen todas las peligrosas